Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, en qué alejo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera pasarte dos Una es para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por tu oídas nacionales Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo le venimos a cantar En este momento todos los que estamos aquí en la Basílica de Guadalupe Gritando viva a la Virgen de Guadalupe en estas mañanitas en honor de nuestra Madre Santísima Y a todo el cabildo, más de 40 sacerdotes